Educación gratuita. Vicepresidenta Delsi Rodríguez y ministro Elías Jawa anunciaron aumento de matrícula en escuelas técnicas. No hay pruebas. Diputado Henry Ramos Ayupa aseguró que ni él ni sus hijos han participado en negocios de PDVSA. Alerta máxima. Presidente Maduro llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a hacer frente a posibles falsos positivos del gobierno colombiano. Rechazo. Canciller de Colombia cuestionó que el constituyente Pedro Carreño amenace con atacar a su país si Estados Unidos invade a Venezuela. Por la paz. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, juramentó a jueces e inspectores de diferentes circunscripciones del país. Crisis eléctrica. Diputado Jorge Millán rechazó plan de racionamiento para el Estado Zulia. Control cambiario agotado. Constituyente Jesús Faría indicó que ciertas medidas han afectado la economía del país. Por su destacada labor, nuestro compañero Euclides Sotillo fue reconocido por el Consejo Municipal de Chacao con la orden Oscar Llanes en su segunda clase. Acusación. Estados Unidos responsabilizó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de la violencia que agobia al país centroamericano. Segunda fase. Miss Venezuela evalúa a las aspirantes al certamen. Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de Educación, Elías Jawa, encabezaron este jueves el acto de graduación de bachilleres de las escuelas técnicas rominsonianas. Durante el evento que se desarrolló en el Teatro del Círculo Militar, Rodríguez destacó que Venezuela siempre ha defendido el acceso gratuito a la educación. Porque muchos de los gobiernos que hoy agreden a nuestra patria no pueden mostrar ni siquiera el 10% de los avances en educación que tiene hoy la Venezuela bolivariana. Muchos de los países, sus gobiernos, donde se dan las discusiones de forma multilateral de las naciones, cada vez que Venezuela levanta la mano para defender el acceso gratuito y universal a la educación, hay quienes dan la espalda y dicen, nuestras constituciones no permiten el acceso gratuito y universal a la educación ni a la salud. Y aquí está Venezuela dando la batalla. De acuerdo con el ministro de Educación, Elías Jawa, el aumento de la matrícula en las escuelas técnicas se demuestra la transformación de Venezuela hacia un modelo más productivo. En el periodo escolar 2016-2017 habían 123.255 estudiantes en la modalidad de técnica. Para el año 2018, este año donde ustedes se gradúan, esta cifra se incrementó a 136.000, un incremento del 10%, lo cual demuestra que el llamado a la transformación de la Venezuela rentística petrolera hacia una Venezuela productiva ha calado en la juventud venezolana. Previamente al acto de graduación, tanto el ministro de Educación como la vicepresidenta de la República inauguraron la Expoferia Productiva, donde se expondrán proyectos realizados a lo largo del año escolar por alumnos de las escuelas técnicas robinsonianas. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, respondió a los señalamientos sobre su presunta participación y la de sus hijos en negocios con la estatal petrolera PDVSA, argumentando que no existen pruebas de ello. Ramos Ayub precisó que si su cuñado Francisco de Agostino se encuentra involucrado en algún hecho delictivo, debe preguntársele a los implicados, alegando que no tiene demandas en ninguna parte del mundo. Instó a investigar la existencia de algún contrato a su nombre con PDVSA o si hay empresas donde él o alguno de sus hijos sean accionistas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alerta máxima frente a presuntos falsos positivos que, reiteró, son promovidos por el gobierno colombiano. Diana Vásquez nos cuenta los detalles. Maduro insistió en la Unión Cívico-Militar para elevar la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque, a su juicio, el gobierno saliente del vecino país y el que entrará en vigencia el próximo 7 de agosto, tienen planes desestabilizadores en la frontera colombo-venezolana. Reitero la denuncia y reitero la orden al Estado Mayor Conjunto, al alto mando militar, máxima alerta para garantizar la paz, la soberanía, la integridad territorial y que ningún falso apositivo de la oligarquía colombiana pueda lograr su objetivo. Con Colombia, Venezuela quiere paz. Con respeto. El jefe de Estado dijo que la Fuerza Armada se debe a los ciudadanos y no a élites que protegen intereses particulares, ordenados, según él, por el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo envidian desde Bogotá y la oligarquía colombiana rancia, asesina criminal? ¿Cómo envidian a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cómo le tienen envidia al honor, a la fortaleza moral, a la rebeldía que tiene nuestra Fuerza Armada frente al imperialismo? Y he visto su envidia en sus ojos a los presidentes oligarcas de Colombia que he conocido. He visto su envidia a Chávez. He visto su envidia a mí. El primer mandatario nacional ofreció las declaraciones durante la transmisión de mando de los componentes de la Armada y de la aviación bolivariana conformado por los jefes militares Giuseppe Alessandrello y Pedro Yulia. Diana Vásquez, Noticiero, Venevisión. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, rechazó las declaraciones del constituyente Pedro Carreño, quien amenazó con atacar a Colombia si Estados Unidos invade a Venezuela. Holguín aseguró que su país no cree en salidas militares y no se prestará jamás para ningún tipo de intervención. Insistió que el gobierno colombiano, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, siempre ha sido partidario de una solución negociada entre los mismos venezolanos para superar sus problemas internos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, juramentó este jueves a un grupo de jueces e inspectores de diferentes circunscripciones del país a quienes instó a trabajar para preservar la paz y la soberanía nacional. Durante el evento realizado en la sede del alto juzgado, la máxima autoridad del Poder Judicial felicitó al grupo de juramentados a los que exhortó a llevar la investidura con honestidad y lealtad y a continuar en la constante defensa de todos los tribunales. Además, se los llamó a combatir de forma implacable y sin tregua la corrupción en cualquiera de sus formas. El ejército de jueces y juezas, inspectores de tribunales, para seguir luchando por la justicia, como se dice. Lo que les pido es que sigan trabajando con amor al Poder Judicial, con probidad, con lealtad, para seguir adelante y seguir echando adelante a este país y seguir manteniendo la estabilidad de nuestra patria. Moreno aseguró que el Poder Judicial seguirá trabajando para garantizar a la población el acceso a la justicia, así como un servicio eficiente y de calidad. Hoy más que nunca el Poder Judicial es atacado, atacado interna y externamente. Y debemos seguir teniendo la valentía, la fuerza, para seguir trabajando y haciendo las cosas que hasta ahora estamos haciendo, con solamente la conciencia y, por supuesto, con el temor a Dios, y a nuestra familia, a nuestros hijos, de que lo estamos haciendo bien. En la actividad también estuvieron presentes la primera vicepresidenta del TSJ, magistrada Indira Alfonso Izaguirre, y el segundo vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Juan José Mendoza Hover. El excandidato presidencial y dirigente de la Concertación para el Cambio, Henry Falcón, insistió en la unidad nacional de todos los factores para lograr un cambio político. Euclides Sotillo nos tiene todo el reporte. Henry Falcón compartió la posición de la Iglesia Católica de que la dirigencia política se una para buscar soluciones a los problemas del país. Dijo que la oposición no puede seguir fragmentada, por lo que insistió en el voto como único instrumento para lograr el cambio. Por eso surge esta concertación, porque tenemos serias y efectivas coincidencias en función de buscar de manera propositiva soluciones a la severa crisis que vive el país. Y de allí que nosotros reiteramos la salida es electoral, debe ser electoral, pacífica, democrática y constitucional. Creemos en la concertación, por supuesto que creemos en la concertación y en el diálogo como instrumento de lucha democrática en función de solventar los grandes problemas del país. Falcón además informó que recientemente sostuvo encuentros con varios partidos europeos y que estos mostraron su interés por conocer la propuesta de país que plantea la concertación. Finalmente los representantes de la concertación para el cambio plantearon la necesidad urgente de la creación de un movimiento nacional para la defensa del esequivo. En el Bosque Euclides Sotillo, Noticiero Beneficial. La Contraloría General de la República abrió una investigación administrativa respecto a 12 integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. El periodo corresponde al ejercicio fiscal del año 2013, en donde aún continúan en sus puestos la rectora Cecilia García Arocha, el secretario Amalio Belmonte y el vicerector administrativo Bernardo Méndez Acosta. En el anuncio se explica que la investigación se basa en el proceso de contratación para la adquisición de bienes correspondientes a utensilios de cocina e instrumentos de seguridad e higiene para uso diario en las labores del comedor estudiantil de la UCB. Indicaron que las autoridades osevistas investigados cuentan con al menos 10 días para exponer sus alegatos y además para promover las pruebas correspondientes. El subsecretario de Acción Democrática en Miranda, Negal Morales, afirmó que la primera tarea de la Tolda Blanca luego de su separación de la Mesa de la Unidad Democrática es acompañar a la gente en sus denuncias. Morales manifestó que es momento de que los partidos políticos que integran la MUD se sinceren con el país y se pongan de acuerdo con el objetivo de crear las condiciones para que haya un cambio político en beneficio de los venezolanos. Sobre la convocatoria a elecciones de concejales municipales, Morales considera que sería incoherente participar en ellas con el actual sistema electoral. El constituyente Jesús Faría reconoció los errores cometidos con el control cambiario e indicó que ciertas medidas han afectado la economía del país. Faría aseveró que el control de cambio debe ser liberado para que los que hacen operaciones cambiarias actualmente, como las empresas privadas de diferentes tamaños, no tengan que recurrir al dólar paralelo. Se agotó el control de cambio. Con el control de cambio nosotros tuvimos el mayor crecimiento de toda la historia republicana en el periodo 2004-2008. Crecimos en promedio a un 10%. Nunca antes habíamos crecido en esa proporción. Bueno, eso que sirvió en ese momento, para este momento, ya no sirve. Entonces, si eso no sirve para lo que ha sido diseñado y el problema fundamental está asociado a la hiperinflación y ese está determinado por la especulación cambiaria de nuestros enemigos, uy, nosotros no podemos denunciar exclusivamente lo que nos están haciendo, que eso es correcto, denunciarlo para que el pueblo conozca a nuestros enemigos, pero también tenemos que buscar a las fórmulas y los actores que permitan que esa situación se corría. Manifestó que debe haber soluciones concretas desde el gobierno nacional para resolver la crisis económica que atraviesa Venezuela, como frenar la hiperinflación e iniciar la recuperación del aparato productivo. El diputado Jorge Millán, presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional para el Estudio de la Crisis Eléctrica, rechazó el plan de racionamiento del servicio que anunció el gobierno nacional para el Estado Zulia. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. Para el parlamentario, la medida no supone la solución a la crisis eléctrica del país. Reiteró que sin la aplicación de planes integrales y coherentes que incluyan la recuperación de las plantas de generación energética, no se logrará solventar la situación. Mientras sigamos así, nosotros iremos perdiendo capacidad de generación porque no hay las condiciones para poder adecuar, hacerle mantenimiento a las plantas termoeléctricas, al sistema de distribución, a las subestaciones, incluso al propio Guri. No hay capacidad ni planes para poder recuperar Tocoma, donde se perdieron miles de millones de dólares. Estamos hablando de 2.600 megavatios que podríamos tener activos. Así que aquí lo que ocurre es que el gobierno está administrando una crisis que se profundiza y ellos bajo ningún concepto tienen cómo resolver el problema. El diputado aseguró que la capacidad instalada en el país permitiría una producción que rondaría los 30.000 megavatios, pero actualmente se genera menos de la mitad. Ahora, obviamente que esos 12.000 megavatios, que significarían una supercrisis en una Venezuela de hace 5 años atrás, 10 años atrás, se mantiene una crisis solapada porque no hay consumo eléctrico, las personas, sobre todo el aparato productivo del país está desbastado, entonces no tenemos el consumo eléctrico decidor de las empresas básicas, que obviamente si estuvieran activas, no hubiese capacidad para poder cubrir la demanda nacional. Recordó que la Asamblea Nacional trabaja en propuestas para superar la crisis que manifiesta en el proyecto de ley orgánica del sector eléctrico. El proyecto de ley hoy fue examinado en una jornada de consulta pública realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. El diputado Millán informó que a finales de mes se espera que la normativa jurídica pase a la plenaria de la Asamblea Nacional. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció la estabilización del sistema eléctrico nacional en un periodo de 45 a 60 días máximo, cuando se culminen los trabajos que se desarrollan en las sopaestaciones del puente sobre el lago de Maracaibo. En reunión con el estado mayor eléctrico de Zulia, el gobernador indicó que trabajan activamente en el restablecimiento de la energía en los sectores que se vieron afectados desde la madrugada de este miércoles por motivos propios del sistema eléctrico nacional y las fuertes lluvias que se registraron en la entidad. Estamos hablando del trabajo del puente sobre el lago, que ya se puede ver la magnitud de la obra. Estamos hablando de la conexión lacuste, que va desde Miranda hasta Maracaibo. Estamos hablando de cuatricentenario. Los tres eventos en los que estamos trabajando nos van a garantizar aproximadamente unos 800 megavatios que se incorporarán al sistema eléctrico del estado de Zulia. Estamos totalmente convencidos en los próximos 45 a 60 días tenemos una estabilidad absoluta del sistema eléctrico del estado de Zulia. También en Zulia, varias comunidades amanecieron sin servicio eléctrico, lo que generó protestas y cierres de vías. Cansados de los reiterados apagones y prolongadas horas sin electricidad, los ciudadanos manifestaron su malestar en distintos sectores de Maracaibo, como los Aticos, Sabaneta, Pomona, Amparo, Circunvalación 1 y la Avenida La Limpia, las cuales estuvieron parcialmente cerradas. El gobierno habló de cuatro horas. Tenemos hoy, hasta hoy tenemos 15 horas sin luz y no puede ser posible. Nos mandamos a nuestros hijos para la escuela, no trabajamos, no tenemos calidad de vida. Los aparatos se nos han dañado desde anoche. El salado, yo tenía un poquito de salado, ya eso está verde, no podemos vivir así. Por otra parte, las fallas de electricidad generaron extensas colas en las estaciones de servicio. Varias estuvieron cerradas por retrasos en la distribución del combustible. La secretaria nacional del Partido Patria para Todos, Silenia Medina, planteó la construcción de un sistema digitalizado que pueda gerenciar o administrar toda la estructura de costo y precios con el objetivo de garantizarle a los venezolanos la adquisición de productos. Medina informó que el PPT está desarrollando la propuesta del formato que, según indicó, va a permitir ordenar los agentes económicos y definir los precios de los productos básicos. Señaló que dicho sistema estará sustentado en las superintendencias, con competencia en la actividad económica del país. Medina afirmó que este partido político busca hacerle frente a la especulación y defender la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Y las autoridades de la Cámara de Comercio de Maracaibo rechazaron los constantes y prolongados cortes eléctricos que se vienen aplicando en el Estado y que aseguran mantiene afectado al 100% de los establecimientos. José Leonardo Nava nos amplía la información. Manifestaron que a diario los venezolanos deben soportar de tres a cuatro cortes de electricidad, superando en muchos de los casos las 14 horas en servicio. Fergus Ubalcio, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, aseguró que la incidencia en este sector solo ha permitido una producción del 24%. Estamos hablando, por ejemplo, de los restaurantes que les quiten la luz a las 11 de la mañana y le den un corte de cinco horas, perdieron la venta del almuerzo, que ese es su fuerte. Al restaurante que le quiten, entonces el corte a las 7 de la noche también pierde esa venta. Sobre la medida gubernamental que obliga a los comerciantes a generar su propia energía, resaltaron que la mayoría no está en capacidad de hacerlo debido a los altos costos que representa. De los 10 centros comerciales, creo que son solamente uno que tiene capacidad en este momento de producir electricidad. Los demás tenían, o la mayoría tenían, pero se han visto afectados porque es que las plantas se les echan a perder. Son plantas no de autogeneración, son plantas eléctricas para establecer un momento de electricidad. cuando haya una falla, una emergencia. El gremio también reiteró que los constantes cortes eléctricos han incrementado el ausentismo laboral en el sector comercio, ya que la mayoría de los trabajadores no logran descansar lo suficiente y rendir en sus funciones diarias. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El alcalde del municipio Plaza del Estado Miranda, Luis Figueroa, invitó a todos los sectores a inscribirse en la elección de consejos municipales anunciada por el Consejo Nacional Electoral para el domingo 9 de diciembre de este año. El pueblo necesita concejales, pero concejales que sean corresponsables de lo que se hace en el municipio, responsables de lo que dicen, de lo que hacen para que se vea fortalecido. Llamamos a todos los sectores a que se inscriban, pero que tengan conciencia de que cada acto político que asumen tiene una consecuencia. No participar, llamar a no votar, llamar a no organizarse, al final tiene un, tiene, digamos, su resultado. El alcalde aseguró que se encuentran trabajando en el tema del transporte con las llamadas mesas técnicas que incluyen a los habitantes de la entidad. Guarena fue el primer municipio que tomó la propuesta de las mesas técnicas de transporte comunal. O sea, no es solamente emitir una política, tomar una decisión, sino quien lo escucha y lo aplica de manera expedita, rápida y efectiva. Como alcaldía queremos ayudar a los transportistas en su situación económica, alimentaria y de salud, pero que queremos que el pueblo nos diga, mira, es el transportista que nos está ayudando, es el que hace la ruta, que nos van a llegar cauchos y lubricantes, que el caucho lo reciba quien presta el servicio. Figueroa agregó que la alcaldía está atendiendo a todas las familias afectadas por las lluvias en el sector. Y en Barinas, al menos 10 fincas productivas se fueron tomadas por ocupantes ilegales y hasta ahora no hay respuesta por parte de las autoridades, según denuncian los afectados de esta situación. Nuestro compañero Wilmer Martínez nos amplía toda la información. Señalan que ya los productores agrícolas no pueden trabajar, pues han recibido ataques de sujetos, que luego de penetrar en sus predios, paralizan toda la producción sin que autoridad alguna les proteja. En Barinas deben existir aproximadamente nueve o diez fincas que están afectadas directamente por esta situación, donde entra Boralito, entra finca el 75, la Trinidad, entra la finca de las Mercedes, el acto de las Mercedes, la Cordereña, la escuela agronómica salesiana, la finca del señor Ega Guedes, que es la Barragana, la escondida, que es la del señor Ricardo Mora. Lamentan que la paralización conlleve al encarecimiento del producto, pues al no proveerlo el productor primario del mercado cautivo lo encarece. Nosotros queremos pedirle al Estado que esa política sea un tanto más seria, que podamos censar a esas personas que están dentro de esos predios y beneficiarlos con lo que dice la ley de tierra y adjudicarle las tierras porque en sí lo que queremos los venezolanos es producir. Nuevamente ofrecen soluciones propias, como ceder parte de sus tierras para así evitar confrontaciones y revitalizar la producción de los insumos básicos. Los productores aseveraron que mantendrán acciones que permitan erradicar de una buena vez la situación que les está perturbando y en este caso las ocupaciones ilegales por lo que pidieron al gobierno respuestas, pues ellos tienen ya una solución que aspiran sea tomada en cuenta. Desde el Estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. El alcalde del municipio Sucre del Estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, anunció el inicio del plan de suplemento de alimentación con el objetivo de garantizar los productos de primera necesidad a los habitantes de esa jurisdicción. Rangel Ábalos apuntó que esta iniciativa se está realizando en conjunto con el poder popular del municipio con la intención de ayudar a los ciudadanos en materia alimenticia. Estamos hoy reunidos con las comunas iniciando el plan de suplemento de alimentación a cada una de las comunas del municipio de Sucre. Nosotros con esto estamos apoyando a la parte de alimentación a los ciudadanos del municipio de Sucre, a los más necesitados, donde a través de un censo que ha hecho la comuna, nosotros le estamos dando una serie de productos para sus hogares. Esta iniciativa forma parte de un plan contra la especulación y el acaparamiento de los alimentos en la zona. Y noticiero Benevisión, nuevamente fue reconocido en esta ocasión el Consejo Municipal de Chacao le confirió la orden Oscar Llanes en su segunda clase a nuestro compañero Euclides Sotillo con motivo del Día del Periodista conmemorado el pasado 27 de junio. Durante el acto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, acompañado de los concejales del municipio, destacó la labor que afrontan diariamente los periodistas venezolanos. Los instó a seguir informando los acontecimientos del país con profesionalismo y ética. Para mí es muy importante estar acá porque lo difícil, lo difícil que se ha convertido en la profesión del periodista, creo que al final del día son héroes. Para ustedes todas las bendiciones del mundo. No se cansen, no descansen, que todo el trabajo que hacen lo valoramos. Daniel Godoy, presidente del Consejo Municipal de Chacao, resaltó el esfuerzo profesional y humano que realizan los comunicadores sociales en la búsqueda de la información. que inviertan ustedes para poder informarnos a nosotros, pero sobre todo también los sacrificios desde el punto de vista físico, personal, con su familia, hacen que nosotros día a día en una situación como esta respetemos, querramos y entendamos mucho mejor la información y el trabajo que llevan ustedes los periodistas. Por su parte, nuestro compañero Euclides Sotillo agradeció la condecoración y ratificó su compromiso con el periodismo y la audiencia. Este reconocimiento no solamente es de Euclides Sotillo, es un equipo de trabajo, mi equipo directo que me acompaña todos los días en las pautas, Félix López, José Araujo y por supuesto todo el equipo de la gran familia de Noticiero Benevisión. Por supuesto también este tipo de condecoraciones y reconocimiento lo que nos hace es impulsar a ese compromiso que tenemos no solamente con Venezuela sino con nuestra democracia. La Embajada de España en Venezuela realizó un significativo homenaje aquí en Caracas al maestro de las letras Rafael Cadenas quien será reconocido con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el cual honrará su trayectoria poética de más de 50 años. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana es un galardón que entregan la Universidad de Salamanca y el Instituto de Patrimonio Nacional Español que honra la trayectoria de insignes poetas de la lengua castellana. Jesús Silva embajador de la península ibérica en Caracas resaltó sentirse conmovido por la reacción del maestro Cadenas al enterarse de este reconocimiento y el significado que tiene para Venezuela y España. Venezuela y España son en el fondo una comunidad única y familiar es decir hay lazos de sangre pero también hay lazos históricos hay lazos de mucha historia de muchos años en común y sobre todo hay una lengua común que es tan patrimonio de los venezolanos como de los españoles porque nosotros somos hoy en día la rabiosa minoría y no tenemos ningún derecho de autoría sobre el idioma. Silvio Miñano embajador de Italia en Caracas afirmó sentirse muy emocionado por este reconocimiento al maestro Cadenas por ser seguidor de su obra y por haberla traducido al italiano en su totalidad. Cuando me acerco a la obra del maestro Cadenas puedo apreciar justamente lo que se dijo hoy su capacidad de darle pureza limpideza respeto absoluto a la palabra en este caso del idioma español y fue muy interesante para mí traducirlo al italiano. El maestro Rafael Cadenas agradeció a las autoridades españolas por haberlo considerado para este reconocimiento deleitando a todos con uno de sus manuscritos todavía sin publicar. Pasé a tu lado y no te vi. Lástima. Me habrías tal vez conducido por otra vía. Me estremece la palabra destino. No acuso el distiempo. al puente roto a los amigos que te portaban. Tal vez hubieras sabido temprano que residimos fuera del tiempo. Lo significativo de este reconocimiento a cada palabra escrita por el maestro Rafael Cadenas es que demuestra la hermandad lingüística que han tenido España y Venezuela durante tantos años. Desde los Palos Grandes Rafael Aníbal Camacho Noticiero, Benevisión. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos Carlos Trujillo acusó al presidente de Nicaragua Daniel Ortega de renovar cada día la violencia en el país centroamericano. Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que tenía como fin estudiar la situación actual de Nicaragua Trujillo señaló a Ortega como el único responsable de la ola de violencia desatada desde el mes de abril y que ha cobrado la vida de más de 264 ciudadanos nicaragüenses. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, recuerden regresamos con más información. Manzanilla Bastida se requiere con carácter de urgencia Ertapenem en inyecciones y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0414-236-6443 o al 0426-905-7782. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende de que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, señaló que profesionales y trabajadores de la salud de 19 estados del país se han sumado a las acciones para exigir sueldos justos y dotación de los centros hospitalarios. El dirigente destacó que representantes de varias regiones del país participaron en la asamblea interhospitalaria que se realizó en la Escuela de Medicina Tropical de la UCB. Realmente son 19, esperamos que se vayan sumando más. El Estado Bolívar que había sido lento está en el hospital Raúl León en la zona de Guayparo y en Puerto Raja el hospital Ullaparro. No sé el resultado de la asamblea del hospital universitario Ruiz y Páez pero hicieron su asamblea ayer entonces bueno tenemos la sumatoria del Estado Bolívar digamos que un 80%. Recordó que exigen una tabla salarial con una base de 200 salarios mínimos para calcular los pagos para el sector salud. En Sucre el gobernador Edwin Rojas informó sobre el reimpulso de obras de infraestructura del sector salud. Nuestra compañera Joanne Natalice Bayos con la información. En el hospital Julio Rodríguez de Cumaná conocido como Los Veteranos se realiza la instalación de un equipo de tomografía que atenderá a los pacientes de los estados Sucre y ciudades cercanas. Una inversión que en materia de obras civiles y de rehabilitación ya supera los 20 mil millones de bolívares más lo que es la inversión en dólares del equipo tomógrafo y que puede atender en un inicio más de 10 pacientes diarios. Destacó que se encuentran realizando un plan de atención y abordaje integral para los operadores del sistema de salud y han avanzado en otras obras de infraestructura tanto en Cumaná como en Carupano. Los próximos días debemos estar inaugurando el centro de diagnóstico integral el CDI de la ciudad de Yaguaraparo municipio Cajigal que es el eje de Paria en el estado Sucre. son obras que ya superan un billón de bolívares si sumamos la inversión en bolívares de estas obras de rehabilitación tanto de emergencia nuevos quirófanos. Desde el estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión. El secretario ejecutivo de FETRA Salud Pablo Zambrano denunció que dirigentes políticos intentan influir en las acciones que han tomado trabajadores de la salud para exigir sueldos justos y dotación de hospitales. Que se ocupen de la política que nosotros nos ocupamos de nuestro conflicto laboral así de sencillo así para que eso quede bien claro ante el país. Vemos las acciones de compañeros que están en ese sector de la coalición que no son trabajadores del sector de salud y sin embargo andan llamando acciones que no les corresponden porque aquí hay una línea de acción. Zambrano señaló que de recibir respuestas a sus peticiones los trabajadores de la salud están dispuestos a dialogar con representantes del gobierno nacional. La gobernadora del estado Monagas Yelix Santaella expresó que a raíz de la paralización de la planta potabilizadora por el derrame de petróleo ocurrido en Maturín continúa con el plan de contingencia para todas aquellas personas que no cuentan con el vital líquido nuestro compañero Alexis Abreu con los detalles. Santaella destacó que la gobernación de Monagas conjuntamente con la industria petrolera han puesto en funcionamiento el plan de abastecimiento con la incorporación de 30 cisternas. Y hay todo un plan que se ha venido cumpliendo interdiario. Hay una comunidad como tú mismo lo acabas de señalar el sector de Morichal que dice y decía el día de ayer que no había sido atendido en la distribución. Solo nos queda revisar qué ha pasado con este sector para darle una respuesta contundente porque es un sector que también depende de la planta Guarapiche. Santaella indicó que desde los 88 kilómetros donde se produjo el derrame de petróleo hasta la planta Guarapiche tiene que quedar totalmente saneado. A lo mejor no ves la traza del crudo negro pero ves el aceite que también es hidrocarburo como señalaba Israel y si tú empiezas a bombear acuérdate que la captación tiene que ver cuando jala pues en términos populares el agua cuando succiona el agua y eso puede crearnos problemas en la planta Guarapiche. Finalmente la gobernadora del estado Monagas Yelixe Santaella expresó que estará al tanto de aquellas comunidades que no se han beneficiado por las cisternas activadas asimismo hizo un llamado a toda la ciudadanía a denunciar aquellos camiones cisternas que están cobrando en precios exagerados desde el estado Monagas Alexis Abreu Noticiero Benevisión Varias movilizaciones de trabajadores del sector salud se desarrollaron este jueves en la ciudad de Caracas se trata de profesionales quienes siguen solicitando mejor salario y condiciones de trabajo Santiago Gutiérrez nos trae más detalles Ministro de salud nosotros estamos aquí pidiendo un sueldo digno participaron profesionales adscritos al distrito 4 de sanidad hospital del ídice clínica popular de Catia sanidad del valle y de la maternidad concepción palacios hasta el punto de concentración que fue el hospital clínico universitario y en realidad estamos luchando por un sueldo afuera reivindicación de sueldo porque ya que no nos alcanza para nada los bioanalistas también participaron hicieron unos depósitos que se supone son pagos de retroactivos de salarios y las diferencias entre los profesionales son garrafales estos trabajadores proponen mesas de trabajo y respuestas de las autoridades con carácter de urgencia estas movilizaciones se producen horas después de haber ocurrido un hurto de aproximadamente 19 computadoras en la división de recursos humanos del hospital clínico universitario y esto tiene un precedente también otro hurto en el instituto anatomopatológico de la universidad central de venezuela santiago gutiérrez noticiero venevisión en táchira la alcaldía del municipio junín revocó la concesión de cinco líneas de transporte público por presunción de contrabando de combustible y aumento unilateral del pasaje nuestra compañera Marina Eglot nos amplía los detalles de esta información en junín cinco de las seis líneas de transporte público fueron suspendidas previo estudio de la alcaldía y discusión en cabildo abierto con las partes si los conductores reinciden en ilícitos serán sancionados con 100 mil unidades tributarias y se reclasificará su cupo de gasolina porque encontramos que de 300 unidades que estaban bajo la permisología de la concesión de la prestación del servicio y que estas autorizadas por PDVSA para abastecer su combustible solo el 20-25% abastecían pues atendían la prestación de servicio de las comunidades es por ello que determinamos revocar las concesiones de servicio de transporte y trabajar este último semestre del año con un permiso temporal por otra parte anunció el alcalde Ángel Márquez que en Junín iniciará un plan piloto con la instalación de ocho bodegas CLAP para la distribución del gas doméstico de que los líderes y lideresas de las calles los líderes y lideresas de cada comunidad vaya al territorio a entregar el cilindro de gas en cada familia en cada sector para que una mayor eficiencia llegue el suministro de gas al sector a la familia que lo necesita y que lo amerita además el burgo maestre de Junín exhortó a las comunidades a hacer contraloría social para garantizar el abastecimiento de gas doméstico en Táchira Marineglot Noticiero Benevisión médicos y estudiantes de la medicina de la Universidad de Carabobo se solidarizaron con la lucha de los enfermeros y exigieron un salario justo para todos los trabajadores de la salud Randolfo Blanco nos trae toda la información los médicos carabobeños anunciaron la suspensión de las consultas no prioritarias y restricción de las cirugías selectivas exigen una tabla salarial que parta de 100 sueldos mínimos para todos los profesionales de la salud nuestra tabla actual es de 6 millones de bolívares para el médico grado 1 o el médico 1 y el médico residente y el médico rural que es el escalafón más pequeño y una cetastique socialista cuando una enfermera gana 600 bolívares cada quincena incluido su bono nocturno más un cetastique socialista eso no le alcanza ni siquiera la enfermera para poder comprarse un zapato o un uniforme que tiene que tener para poder trabajar de manera adecuada y cuando la tabla de los militares está por encima de 250 millones para los generales los estudiantes de ciencias de la salud consideran preocupante la deserción de estudiantes de profesores y de profesionales del sector en general según la OMS en el año 2014 habían 66 mil 138 médicos según la federación médica venezolana para este año 2018 han emigrado 22 mil 500 22 mil 500 personas 22 mil 500 profesionales de la salud que ha abandonado el país en busca de mejores oportunidades es un 33% de deserción en las áreas de pediatría en las áreas de medicina general y de cirugía donde son las áreas más afectadas por esta deserción de médicos en Venezuela anunciaron que conformarán un bloque de conflictos junto a los enfermeros y demás profesionales de la salud para establecer las acciones sin afectar a los pacientes y las emergencias en Carabobo Randolfo Blanco Noticiero Benevisión El secretario general del sindicato automotor del estado Lara Giovanni Perosa aseveró que los usuarios podrían verse afectados por la desaparición del servicio de transporte para finales de este año esto debido a que el 95% de las unidades se encuentran paralizadas Génesis Colmenares nos amplía los detalles de esta información A juicio de Perosa el sector transporte está colapsado por la poca disposición de unidades en buen estado Por el camino que vamos yo creo que no vamos a llegar a final de año por el camino que vamos y eso lo venimos diciendo nosotros hace tiempo esto es progresivo por el camino que vamos porque todo el que llega a caucho todo el que llega a aceite todo el que llega a batería tiene que guardar su unidad no porque no quiera porque fíjese que el día que nosotros no trabajamos ese día no tenemos el sustento diario entonces nosotros no vamos a llegar a diciembre En este sentido afirmó que no han recibido solución por parte de las autoridades competentes aseguró que el recién cabildo abierto realizado en conjunto con los concejales de Iribarren no trajo resultados favorables Nos invitaron a un cabildo abierto que a nosotros nos pareció bastante positivo ese cabildo para explicarle al pueblo la situación del transporte a ver qué era lo que llevaba el municipio pues de ayuda a este servicio y lo que hicieron fue nos tiraron una emboscada y nos pusieron a pelear pueblo con pueblo que no es lo que se quiere El sindicato automotor de la entidad que reiteró el llamado a los tres niveles de este gobierno para que de manera mancomunada se fije una tarifa acorde a la realidad económica y se efectúe de manera oportuna la distribución de insumos Desde el Estado Olar en alianza con Latina TV Genesí Colmenares Noticiero Benevisión Y los 435 atletas que integran la delegación de Venezuela que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe prevista para el próximo 19 de julio en Barranquilla Colombia están en la fase final de su preparación así lo afirmó el presidente del Comité Olímpico venezolano Eduardo Álvarez Álvarez afirmó que los atletas venezolanos están comprometidos en dar lo mejor de sí en disciplinas como atletismo levantamiento de pesas gimnasia artística y rítmica así como nado sincronizado y ciclismo con el propósito de destacar entre los más de 5000 deportistas que asistirán al evento nosotros nosotros aspiramos el cuarto lugar de los Juegos va a haber una lucha muy dura entre Colombia que es el único de los países que están presentándose que ha tenido una preparación consistente y continua va a disputar duramente con Cuba y México los tres primeros lugares nosotros pensamos que Cuba debe conservar el primer lugar Colombia debe estar desplazando a México posiblemente del segundo lugar México en el tercer lugar de los Juegos y Venezuela conservará un cuarto lugar algo retirado de medallas pronosticamos entre 45 más o menos 5 medallas eso nos daría un aproximado de 50 medallas de oro el presidente del comité olímpico venezolano señaló que 22 atletas que participarán en las competencias de racquetbol golf rugby taekwondo y badminton están siendo subsidiados por el ministerio del deporte para poder participar en los juegos centroamericanos que culminarán el próximo 3 de agosto la coalición por la defensa de la libertad y los derechos humanos contabiliza ocho privados de libertad por razones políticas a quienes no se les han ejecutado las boletas de excarcelación otorgadas por el poder judicial familiares y abogados defensores acudieron a la defensoría del pueblo para consignar un documento que exige la libertad de los detenidos en el caso concreto del SEBIN de la helicoide teníamos contabilizado ocho personas con boletas de excarcelación que no han sido debidamente ejecutadas eso es gravísimo eso vulnera al estado de derechos porque estas personas en ningún momento debieron una vez que el juez libró el mandamiento de libertad no debieron permanecer ni siquiera una hora luego de recibida esa boleta allí detenido contabilizamos igualmente dos adolescentes todavía privados de libertad tenemos una situación muy particular con los que presentan cuadros de salud alarmantes que son preocupantes que no han sido no reciben los tratamientos médicos que requieren no son trasladados a los centros hospitalarios especializados y con la periodicidad que se exige familiares de los privados de libertad aseguran que ha cesado la manifestación realizada en el sebin del helicoide desde hace tres días y aún esperan la autorización de la visita al recinto la fundación forjando futuro a través de su presidenta Gabriela Chacón envió un mensaje a todos los niños niñas y adolescentes para que se alejen del mundo de las drogas José David a mí me gustaría que tú me ayudaras a que todos los adolescentes que van a estar observando esta entrevista le lleves un mensaje de reflexión bueno señora Gabriela primero que nada le doy un consejo a los jóvenes de ahorita que le hagan caso a sus padres más que todos a sus padres porque ahorita amigos en la calle no hay sino mamá y papá que son los que te quieren los que te ayudan y te aconsejan Chacón exhortó a los padres y representantes a promover los valores en la sociedad venezolana además aseguró que es a través de la buena comunicación que podrían reducir el índice de jóvenes sin una orientación óptima un joven de 21 años de edad fue asesinado tras resistirse al robo de sus zapatos en la parroquia San Agustín de Caracas Diana Martínez nos informa Wilmer Jiménez Blanco de 21 años vivía en Plaza Venezuela y fue a visitar a su novia en San Agustín salió de esta vivienda a las 9 y 30 de la noche aproximadamente cuando dos sujetos le abordaron para robar sus zapatos y le propinaron dos disparos uno en el pecho y otro en la cabeza su novia fue notificada por los vecinos del suceso pero no tuvo oportunidad de socorrerlo pues murió instantáneamente era el tercero de ocho hermanos y deja un niño de dos años huérfano en otros hechos violentos familiares denunciaron presunta negligencia en actuación de funcionarios de las fuerzas de acciones especiales de la policía nacional bolivariana durante un allanamiento en la carretera Petare Santa Lucía kilómetro 9 sector La Pista en el hecho se produjo la muerte de Gerser Pérez de 29 años de edad señalada por los funcionarios como resultado de un presunto enfrentamiento por el simple hecho de que uno viva en un barrio o en una invasión no todos somos malandros no todos somos ladrones ni mucho menos el no tenía antecedentes penales incluso irrumpieron a varios apartamentos que las personas habían salido a trabajar y los robaron desde la morgue de Bellomonte familiares se reportan que han tenido que esperar largas horas por el retiro de los cuerpos debido a que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses ha tenido problemas de repuesto en cuanto a sus furgonetas familiares exigen que esta situación sea solventada cuanto antes Diana Martínez de Noticiero Benevisión Amigos hacemos una pausa recuerden al regreso escándalo en Chile Fiscalía emite orden de detención contra ex canciller del arzobispado de Santiago acusado por pedagista por pedagasta en minutos los detalles Felicia Requena requiere con carácter de urgencia marcapaso bicameral DDD quienes puedan colaborar favor comunicarse al número 0416 416 9291 o al 0212 837 4317 recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno no permitas que te prohíban ser tú ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate denuncia a tiempo y comienza otra vez Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Amigos iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile el fiscal Emilio Arias emitió una orden de detención contra el ex canciller del arzobispado de Santiago de Chile Oscar Muñoz Toledo acusado de abusar sexualmente a menores de edad el imputado ya se encuentra en dependencias de las autoridades chilenas y el próximo viernes será llevado ante un tribunal para informarle sobre el inicio de una investigación judicial Muñoz se convirtió en el primer cura activo en ser apresado por cometer abusos sexuales desde que iniciaron los escándalos contra la iglesia el pasado mes de marzo en caso de comprobarse su culpabilidad en los delitos podrá ser sentenciado a penas de cárcel en el proceso también se investigará la existencia de cómplices la fiscalía de Guatemala inició una investigación de oficio contra el presidente de ese país Jimmy Morales por su cuestionado viaje a Israel el pasado mes de mayo donde inauguró la embajada guatemalteca en Jerusalén según la portavoz del ministerio público Julia Barrera el expediente está a cargo de la fiscalía contra la corrupción asimismo solicitarán a la contraloría iniciar una auditoría del caso autoridades de república dominicana hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de origen venezolano el cadáver corresponde a José Jesús Rangel Morillo de 40 años de edad quien fue encontrado con múltiples heridas por este caso han sido detenidas siete personas de las cuales tres son venezolanos y cuatro dominicanos sin embargo la policía aseguró que profundizarán las investigaciones en Ciudad de México se derrumbó parte de un lujoso centro comercial en construcción lo que ocasionó una veloz intervención de servicios de emergencia y cuerpo de bomberos hasta los momentos no se han reportado muertos o heridos según reportó el secretario de protección civil de la capital Fausto Lugo 12 personas resultaron heridas luego de producirse una explosión dentro de un depósito de combustible en una instalación militar ubicada cerca del aeropuerto internacional del Cairo hasta el momento existe poca información del hecho pues las autoridades no han indicado las causas del estallido y el ministro de aviación civil Yunes Almazri negó el acontecimiento Una vez que ingerimos agua o alimentos contaminados estos viajan a través de nuestros intestinos y se alojan en el hígado produciendo la hepatitis hoy en Bidysalud ¿Cómo podemos prevenir la hepatitis A? la más frecuente El virus de la hepatitis se instala y desarrolla un proceso inflamatorio en el hígado uno de los órganos más importantes del cuerpo humano porque es el encargado de desintoxicar de la síntesis proteica y del almacenamiento de energía Normalmente el periodo de incubación se ha reportado hay bibliografías que te dicen que tarda entre 6 a 8 semanas y hay bibliografías que te reportan entre 4 y 6 semanas el periodo de incubación el periodo de convalesciencia puede ser hasta 2 meses o hasta 3 meses pero normalmente son 8 semanas 2 meses que el paciente tiene todos estos episodios de elevación de pruebas hepáticas y de bilirubinal Para prevenir el virus de hepatitis A es necesario cuidar la higiene de lo que consumimos el agua tómela preferiblemente hervida y evite los alimentos crudos una vez que tiene el virus las medidas preventivas deben mantenerse pero con algunos cambios para evitar el contagio de otros miembros de su familia quizás un grado de aislamiento en cuanto a cubiertos y baño propio la hepatitis se contagia por vía oral o fecal Malestar general debilidad cansancio astenia las pacientes comienzan a decir que tienen mucho sueño y posteriormente pueden tener evacuaciones diarraicas eso puede ser pasajero pero en lo que hacen la fase ectérica de la hepatitis A comienzan a presentar orinas que son oscuras como el té de manzanilla también comienzan a ver que tienen dolor abdominal y pueden presentar heces de color pálido estas heces de color pálido normalmente flotan en el agua del sanitario y esos son los síntomas que alarman quizás a un paciente el tratamiento indicado para combatir el virus es cumplir con el reposo no tome medicamentos caseros como infusiones de orégano orejón o raíz de onoto según el especialista estas hierbas lo que hacen es prolongar el periodo de niveles altos en sangre de aminotransferasas la coloración amarilla de la piel y las mucosas no es un diagnóstico definitivo de hepatitis visite a un especialista y confirme su diagnóstico mediante un perfil general y hepático soy Jorgeis Adrián hasta una próxima entrega de vida y salud muchísimas gracias Jorgeis a tiempo de hacer una nueva pausa así es amigos recuerden regresamos con más información Julio César Camacho requiere con carácter de urgencia clonazepam de 2 miligramos ciprexa de 10 miligramos y alprasolam de 2 miligramos quienes puedan colaborar favor comunicarse al número 0424 123 8260 o al 0424 192 9717 recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno que no te importe ser juzgada por la sociedad que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada que nada te obligue a permanecer callada revélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada detente piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos detén al agresor Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya hola que tal amigos yo quiero en el escuadro si esto es estrenos y estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con cardi b ella anunció que dio a luz a una bebita la rapera compartió con sus seguidores este miércoles el nacimiento de su hija culture kiari cardi publicó en instagram una foto de ella embarazada en una habitación llena de flores con la leyenda del nombre de su hija y la fecha de nacimiento 10 de julio de 2018 el nombre de la bebé es un homenaje al padre cuyo nombre real es kiari kendra recordemos que la estrella quiso mantener en secreto su embarazo hasta que estuvo en abril en Saturday Night Live usando un vestido blanco que mostraba su vientre abultado la temporada de la belleza inició y el Miss Venezuela está listo para la segunda fase de selección este jueves y viernes está prevista la segunda fase de selección de aspirantes al Miss Venezuela 2018 para todas aquellas que lograron pasar el novedoso primer filtro del certamen en esta oportunidad se han denominado evaluación presencial integral y las directoras del comité ejecutivo están evaluando no solo la belleza sino también otros aspectos que garanticen un grupo representativo de la mujer venezolana feliz de compartir esta premisa con Venezuela hoy es un día histórico hoy empieza oficialmente la temporada de la belleza 2018 con nuevos estándares con una nueva visión y con una evolución sustancial no solamente de lo que es la organización Miss Venezuela la quinta Miss Venezuela pero de lo que es el certamen el proceso de selección y el cómo estamos trabajando la evaluación de las candidatas la novedad este año fue indiscutiblemente el proceso digital de postulación donde todas tuvieron acceso y en el que pudimos conocer detalles mucho más allá de medidas de estatura de fotos sino su nivel cultural su intelectualidad la parte intelectual el hobby idiomas ha sido un proceso maravilloso nos hemos sentado las tres como comité a elegir a evaluar esta en esta oportunidad no vamos a tener un casting tenemos una evaluación presencial integral donde las niñas van a poder mostrar diferentes facetas y les vamos a permitir que se sientan libres cómodas y que puedan mostrar ese potencial que tienen para representarnos a nivel internacional más allá de la belleza por supuesto precisamente eso quiero conocer en qué consiste este EPI este proceso de casting de selección precisamente como tú lo has dicho el EPI tiene estaciones básicamente va a ser conocer más a estas futuras aspirantes conocerlas más a las chicas que se postularon que ya pasaron esa primera fase de este proceso de preselección conocerlas tener bastante tiempo para que la dinámica nos la va a dar también el comportamiento de cada una de ellas y lo que ellas quieran demostrar y por supuesto es la oportunidad de sus vidas y van a tener durante el proceso van a tener diferentes etapas donde demostrarnos que están dispuestas a dar y a transmitir durante el MIS Venezuela bueno por supuesto está la fase integral que es la que nosotros vamos a hacer la final pero hay una súper interesante que no está aquí la doctora María Mercedes Ezen que es el perfil de personalidad que nos va a arrojar esa primera entrevista después su actuación frente a las cámaras con el fotógrafo Andrés Ordías y bueno durante toda la mañana durante todas estas horas que estemos con las chicas por grupo vamos a estar conociéndolas más y bueno va a ser la gran oportunidad y ellas la van a aprovechar para demostrarnos que son esas chicas integrales esas futuras MIS que queremos tener estoy segura que sí Nina cuéntame cómo fue el proceso de selección a través de la página web fíjate como ya han comentado mis compañeras el proceso a través de la página fue un poquito más completo de lo que generalmente se hace ese primer acercamiento no solamente se pidieron datos iniciales se pidieron datos adicionales como acaba de decir María Gabriela pero quería acotar algo quiero que el público sepa que nosotros hemos querido recibir hoy aquí por grupos mucho más pequeños de lo que tradicionalmente se hace en los castings que son 30, 40, 50 mujeres va a ser un trabajo muy arduo porque vamos a tener muchas sesiones de varias horas pero como les dijimos a ellas es probable que en estos grupos esté la próxima Miss Universo la próxima Miss Mundo la próxima Miss Internacional no lo sabemos y queremos que desde este momento ellas se sientan con posibilidades de llegar a alcanzar esos sueños y por eso hemos querido conocerlas un poco más allá hay un tema que también lo hemos conversado en nuestras reuniones de comité no solamente la evaluación de las muchachas va a estar en nuestras manos como comité nosotros hemos instruido a todo el equipo de trabajo que está con nosotras para que estén pendientes de su desempeño cómo llegan cómo se sienten cómo se cómo se desenvuelven dentro de la quinta cómo se desenvuelven en esas diferentes estaciones porque así se manejan las cosas a nivel internacional y como lo hemos dicho el Miss Venezuela está elevando sus estándares a lo que son los concursos internacionales y queremos que ellas desde el principio se sientan en capacidad de representar a su país en un concurso internacional y de seguir trayendo coronas para Venezuela me siento de nuevo honrada y muy feliz de poder estar acompañada de ustedes y que me regalaran un poquito del tiempo para aclararle a toda Venezuela y para que toda Venezuela sepa cómo se está llevando con detalle este proceso María Gabriela una pregunta antes de eso tú no entrarías al si ustedes me invitan yo lo pensaría yo lo pensaría y me vendría directo muy bien vamos a pensarlo nosotros también María Gabriela la cámara es tuya para que invites a toda Venezuela entonces a estar muy pendientes de esta temporada de la belleza y a seguir apoyando bueno Venezuela estén muy atentos oficialmente temporada 2018 de Miss Venezuela llegó y llegó a cambiar llegó a evolucionar a representar esos estándares internacionales y sobre todo a potenciar la identidad de cada candidata es nuestro compromiso es nuestra misión y es nuestra gran meta que ustedes conozcan más allá de la belleza a niñas a mujeres de esta generación Z que es la generación que está por venir que tienen unas capacidades increíbles es un intelecto asombroso y eso es lo que queremos potenciar estén preparados porque este año las 24 candidatas van a tener mucho que ofrecer más allá de belleza más allá de todas las cualidades físicas que evidentemente buscamos como concurso de belleza van a tener un alma un corazón y una esencia grandota para representar la idiosincrasia de la mujer venezolana en el mundo entero así llegamos al final su Carielis Cuadros los espera en una próxima emisión de estrenos y estrellas por su noticiero Benevisión muchísimas gracias Carielis amigos vamos a la pausa quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información paciente de dos años necesita con carácter de urgencia cabestrillo infantil quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0412 962 2412 o al 0212 462 3276 además de los números que aparecen en pantalla recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad el respeto la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer no ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Amigos y comenzamos los deportes lo hacemos con fútbol tras la clasificación de la selección croata a la final ambas aficiones la francesa y la balcánica empiezan a prepararse para lo que será una noche histórica el próximo domingo en París En Zagreb más de 30 mil admiradores exaltados se reunieron en la plaza principal de la capital de Croacia fue la mayor reunión de aficionados en el país con fanáticos del fútbol que se presentaron tres horas antes de que el evento comenzara para asegurarse un lugar el gol del delantero de la Juventus Mario Matsuki provocó escenas de júbilo por parte de los fanáticos croatas al aparecer detrás de la defensa de Inglaterra y mandar el balón a las redes en la prórroga Los aficionados croatas se regodearon en el momento cantando, bailando tocando la bocina de sus autos y celebrando la primera vez que llegaron a la final de la Copa del Mundo Y ahora nos vamos a notas del tenis La alemana Angelique Kerber avanzó a la final femenina de Wimbledon tras derrotar a la letona Yelena Ostapenko por doble 6-3 en una hora y ocho minutos de partido Serena Williams que también regresa a la gran final tras vencer a la germana Julia George por 6-2 y 6-4 en una hora y diez minutos Es la undécima final para la norteamericana que ha ganado el Grand Slam sobre el césped en ocho oportunidades Bien amigos y de esta manera finalizamos la presente emisión de su noticiero Benevisión Y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Y ustedes deciden Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!